Antes recibimos a nuestro columnista animado, Thomas Eliaschev. Bienvenido, Tom, querido, en Vacaciones de Invierno. Te aplaudimos, viejo, te aplaudimos. Muchas gracias, es un honor nuevamente estar aquí. Y claro que sí, Vacaciones de Invierno y dibujitos animados tienen mucho que ver. Ayer me vi de vuelta buscando a Nemo. Excelente. Poner el ahora final, porque ya la habían empezado Ángela y Maite, y me metí ahí en la cama. Gran tema para la paternidad. Sí, hermoso, hermoso. Terminaron los dos así apoyados en mi panza, y yo me tomé un recredito del quilombo que tuve. Pero bueno, estás hablando del plano doméstico, lo cual está muy bien, pero Vacaciones de Invierno también da para salir. Y ayer decías que la temporada un poco se veía fría, no por el clima. No. Pero ¿sabes dónde está caliente la temporada? ¿Dónde, Tom? En los cines, porque hay dos películas animadas de las cuales ya hemos hablado, una inclusive anticipadamente, que la están rompiendo, y que acumulan ya el 80% de las entradas que se vendieron en el año. ¿En serio? Sí, estamos hablando de Intensamente y Mi Villano Favorito 4. La novedad es que este fin de semana Mi Villano Favorito pasó en cantidad de entradas vendidas 400.000 contra 330.000 de Intensamente 2. Mirá vos. Esto es de jueves a lunes, pero ya acumula una barbaridad de entradas. En el caso de Intensamente 2, 5,9 millones. Y de Mi Villano Favorito 4, 2 millones y medio. O sea, entre las dos, 8 millones de entradas. ¿Eso en Argentina? Yes, sir. ¡Wow! Impresionante. Bueno, estas películas ya no necesitan que hablemos mucho de ellas. Está bueno presentar otras posibilidades y alternativas. Ah, ¿hay otras? Porque todavía quedan días de Vacaciones de Invierno. Sí, claro. Y está bueno, por ejemplo, darse una vuelta por el Centro Cultural Borges. Mirá, ¿qué hay ahí? Sí, sí, sí. En Viamonte 525, ahí en la Capital Federal, en la Ciudad de Buenos Aires. Esto es gratis por orden de llegada. Gratis por orden de llegada en la Sala Williams. Es un ciclo de cortos animados para las infancias y adolescentes con obras hechas con una curaduría de la Asociación de Productores de Animación de Córdoba. Vos sabés que Córdoba es una plaza fuerte de la animación argentina. Nos has contado. Y, bueno, ahí se va a estar pasando series como Antón, Dos Pajaritos, El Hombre Más Pequeño del Mundo de nuestro amigo Saramela. Sí. Que fue quien me recomendó este ciclo que se está haciendo en el Borges. Decide vuelta a la hora y el día, Tom. Esto es de jueves a domingo a las 16 y a las 18 en Viamonte 525. Gratuito por orden de llegada. También se van a estar pasando obras de David Bisbano, director del que hablamos el otro día, que va a estar inaugurando próximamente una película. En este caso se va a estar pasando Rodencia y El Diente de la Princesa. Es un largo animado argentino. Vos preguntabas qué se puede ver argentino en vacaciones. Bueno, aquí en el Borges y también para adolescentes hay una peli brasilera, punk, muy interesante, Bob Cuspe, que también recomiendo. Esto chequen en la página del Centro Cultural Borges para todas las precisiones, pero jueves a domingos de 16 a 18 por orden de llegada gratuito. Es lindo porque además en el Centro Cultural Borges hay otras cosas que ver, de paso vas, lo conoces. Das vuelta por las... exactamente. Ayer Gaby decía... Te salís del shopping. Claro, el museo siempre garpa, ¿no? Porque tiene algo que te sorprende. Sí. Absolutamente. Y tengo otras propuestas. A ver. Seguimos. Esta es para el jueves. Esta no es tan infantil. Podría serlo, pero lo vi, me crucé con una publicación en el Instagram y dije, por fin, un ciclo de animación soviética. ¿En serio? Tío. Hermoso. A mis brazos, camaraden. Me encantó. Qué divertido. Y lo están haciendo así... Te juro que es divertido. Dale. Yo te juro. Obrero y parásito. No, claro. Todos dicen obrero y parásito, pero en realidad obrero y parásito está hablando de los países de Europa del Este, no necesariamente de la animación soviética. Claro, claro. En esta columna hemos hablado muchísimo de Soyuz Multfilm, el estudio creado en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de las obras maravillosas que se alejan muchísimo de los estereotipos que uno imagina. Pero además, por favor... Pará, 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 porque lo tengo que poner en su lugar. Sí. En la era de la inteligencia artificial, cuando suben a sus redes de porquería los fachos, esos leones que se comen en un congreso y qué dicen. Claro. ¿Vos viste lo que eran los afiches soviéticos? Por supuesto. Eso, los afiches polacos, las versiones polacas de grandes filmes son muy buenas. No, no, hay buena animación, hay un chiste. Ahora, acá, bueno, les voy a contar de qué se trata esto. Esto es el jueves y la novedad es que tenemos dos entradas. ¿En serio? Dos entradas, se comunican al WhatsApp. Además de las mías, ¿no? Obviamente. Bueno, claro, te tenés que ir hasta La Plata. No pasa nada. Vamos a la ciudad de La Plata, que nos encanta. Pará, tenemos oyentes en La Plata. Por supuesto. Así que ellos pueden pedirlas, decí bien de qué se trata y dónde es, Tom. Mirá, esto lo organiza Videodromo, que es un espacio muy interesante que conocí, está en La Plata. Suena soviético. ¿No? Hacen un podcast, hacen ciclos de proyecciones, de películas muy interesantes, no necesariamente de animación. Esto es en el lugar que se llama Otra Casa, el club. Es en la calle 59, entre 14 y 15. Después le preguntan a Kaku. Al 155-379-8990. Oyentes platenses, ¿eh? Porque no les creo que... A los que me digan, voy a ir hasta La Plata a ver especialmente... Se va a proyectar una película maravillosa. Ayer intenté que Gaby la vea cuando volvió a ver. A las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana a ver una película soviética. Sí, hermosa, de 1952. La flor escarlata. Es la bella y la bestia. Ah, mirá. Es de una belleza... Está en YouTube en castellano. No sé si es para las 2 de la mañana, pero... Te juro que es de una belleza sublime. Es de las cosas más lindas que se han hecho en animación, en el cine, te diría. Es de Lev Atanamog, que es el padre... Uno de los padres de la animación soviética. ¿Cuándo es, dijiste? Esto es el jueves a las 21 horas puntual en otra casa, en la ciudad de La Plata, en la calle 59, entre 14 y 15. Bien. Dos entradas tenemos. Cuesta... O sea, hay que pagar la entrada, ¿eh? Eso cuesta mil pesos, pero esta, para dos oyentes de Pasaron Cosas, tenemos acceso. ¿Ya se fue, Kaku? ¿Ya te picaron los platenses? Bueno, listo. Es el especial de Bosques Encantados. Aparece Baba Yaga, que es uno de los personajes de la mitología rusa. Mirá. Es temático, porque no solamente van a pasar La Flora Escarlata, o sea, la versión rusa de La Bella y la Bestia, la novela en la que se basó la de Disney, tiene una versión rusa que a su vez tiene su propia película de 1952. También van a estar pasando otras producciones como El Lago Mágico, Un Ramito de Avellana, y no te digo todos los apellidos porque vamos a hacer una ensalada, pero Lev Atanamog con Flora Escarlata. Y me puntualizo en Lev Atanamog porque esto me va a dar pie a la otra invitación que tengo. Ah, vino con las alforjas llenas. Viene con las alforjas llenas y ahora tengo cinco entradas. ¿Para qué? Tomás. Para el 4 de agosto. A ver. El 4 de agosto, o sea, no es este fin de semana, el otro, pero bueno, por eso vacaciones, invierno y más allá. Sí. Al infinito y más allá. Son cinco entradas para el ciclo que organiza Uquillo, que se llama el Ghibli Day, por el estudio Ghibli. Esto es el 4 de agosto a las 12 de la mañana. Se realiza en el Teatro Empire, a la vuelta del Congreso, Hipólito Yrigoyen 1934. Tenemos cinco entradas. Y sí, se va a proyectar nada más y nada menos que el increíble Castillo Vagabundo, de Hayao Miyazaki. Y bueno, los que la vieron a través de la plataforma de streaming con la letra roja, N, la vieron en pantalla chica, a no ser que tengan proyector, pero verla en cine, claro, es otro nivel. Vos siempre nos recomendás Miyazaki, siempre nos recomendás el estudio Ghibli. Y suena acá la música, por supuesto, de la peli del increíble Castillo Vagabundo, una película hermosa. ¿De si de vuelta cuándo es esto? Esto es el 4 de agosto a las 12 horas. Pero no es solo esta peli, porque es una jornada, es un evento, que se hace en el Teatro Empire, Hipólito Yrigoyen 1934. La entrada general cuesta 5.000 pesos. Para menores de 12 años cuesta 3.500. Y hay también descuentos para personas con certificado de discapacidad. Vos sabés que ya tiene fans esta sección, ¿no? Tiene fans en todo el país, además. Y es retribuido ese fanatismo porque vos justamente reflejás experiencias cinematográficas de este tipo y de distintos lugares de la Argentina. Te termino de redondear qué va a pasar en el Ghibli Day, porque también va a estar El regreso del gato, que es una película del estudio Ghibli. No es de Hayao Miyazaki, es de las pocas que no es de Miyazaki, es de Hiroyuki Morita. Es una película hermosa donde una niña va a un mundo mágico de gatos. Si te gustan los gatos, si te gusta la animación, no me mires así, ¿no? No, no, no. No corresponde. Él está hablando del pelino. Sin dobles sentidos. Ah, ok. Bueno, anda a ver esto porque además... Y va a haber stands con producciones, de producción de stickers, de muñecos, de merchandising, artistas gráficos. Ahí en el Teatro Empire, el Ghibli Day. Así que tenemos cinco entradas que van a irse volando porque es un planazo. También salen en el 155-379-8990. ¿Te das cuenta? Es vacaciones de invierno y nosotros nos acordamos de vos. Tomás y Lachem lo encuentran en sus redes sociales, que son... En tomás.Lachem, en el Instagram. Ahí están en mis historias más data de todo esto y muchas otras historias animadas de ayer, de hoy y de siempre.